Bueno, no me voy a liar tanto, ya que este video es solo para las personas que todavía no han encontrado el chocolate escondido de este episodio La cual, en el minuto 4 con 25, podemos apreciar al lado del árbol, entre su rama, el chocolate escondido de este episodio Ah, a Zenix, en la maceta ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque se te asoma la cola por un lado Maldita sea Y Timba, Timba, hmm... Ah, Timba, ahí estás, se te ve el pie Espero haberle ayudado en esta duda existencial que tenía sobre encontrar el chocolate escondido del episodio 5 de las perrerías de Mike Y sin nada más que decir, ten un buen día, adiós Muy buena